... Nosotros los humanos, una pequeña mota de polvo... ...dentro de un universo enorme... ...por nuestro mundo, antes han pasado millones de personas y seres... ...a lo largo de la historia, quien más y quien menos... ...ha dejado su granito de arena... ...y ha configurado nuestro patrimonio cultural e histórico... ...conocerlo nos permite entender nuestros orígenes... ...obtener más información de las distintas etapas de nuestra historia... ...y aprender a conservar las obras que todavía hoy perduran... ...para que también las puedan disfrutar las futuras generaciones... ...pero conocemos realmente bien nuestro patrimonio y cómo conservarlo... ...el sincrotrón Alba... ...es la única fuente de luz sincrotrón que existe en España... ...con esa luz extremadamente brillante... ...se puede ver y analizar la materia... ...y sus propiedades a nivel atómico y molecular... ...y entre otras muchas cosas... ...nos permite descubrir... ...qué secretos esconde nuestra historia. Nosotros somos un grupo de recerca multidisciplinar... ...está formado por físicos, yo soy física... ...pero también químicos, geólogos... ...de la meva universidad, de la Universitat Politécnica de Catalunya... ...y también col·laborem con la Universitat de Vic. El nostre objectiu és estudiar el nostre patrimoni material... ...i recuperar també l'immaterial, és a dir, la tecnología en la que es va produir... ...amb l'objectiu final d'obtenir informació valuosa... ...que nos permiti també adreçar-nos a la seva conservación y restauración. En el Real Monasterio de Pedralbes de Barcelona... ...la Capilla de San Miguel... ...está decorada con un espectacular conjunto de pinturas murales del siglo XIV. Esta capilla se abrió al público de nuevo en 2015... ...después de diez años de investigaciones y estudios... ...a cargo del Ayuntamiento de Barcelona... ...que culminaron con la ejecución de la primera fase de restauración. Una de las cosas que se analizaron... ...fueron pequeños fragmentos de la pintura... ...donde habían aparecido manchas oscuras. Utilitzant la tècnica de difracció de ratxics... ...amb llum sincrotró a Alba i la tècnica d'espectroscopia d'infrarroig... ...el sincrotró anglès Diamond... ...van poder determinar que aquestes taques fosques... ...s'havien originat per la presència de fons. La possibilitat d'utilitzar la llum sincrotó... ...en feix molt petit i molt brillant... ...es va permetre eliminar el que era la taque fosca... ...deixant que la lectura de les pintures fos molt més fàcil... ...mol més adequada... ...y alhora evitar que hi haguessin intervencions agressives a la peça. En muchas de las catedrales o iglesias que has visitado... ...quizás sin saberlo te hayas fijado en las grisallas. En los vitrales se utilizan estas capas pictóricas... ...para dibujar los contornos y crear sombras y texturas. La Catedral de Segovia tiene una de las colecciones... ...más completas de vitrales originales... ...hechas en los siglos XVI, XVII y XX... ...pero los restauradores han visto que no todas... ...se han conservado igual de bien. Vam poder veure la diferència que existeix... ...en les tècniques d'elaboració de vitralls al cap del temps. La grisalla és un compost format per un pigment... ...que habitualment té base de ferro... ...i uns fondents que poden ser òxid de plom o de borra. Aquesta mescla s'aplica sobre un vidre... ...i es fixa mitjançant calor. Els vidres del segle XVI permeten estar sormesos... ...a temperatures més altes sense deformar-se. Per contra, els vidres del segle XVII... ...no aguanten aquestes temperatures. Això va fer que les grisalles se'ls hagués d'afegir fondent... ...per poder-les fixar a temperatures més baixes... ...i això fa que a la llarga no es fixin tan bé... ...i acabem perdent-les. Respecte als vidres del segle XX... ...admeten altres temperatures... ...pero hem vist que les grisalles estan molt vitrificades... ...i amb certa porositat. I això pensem que ens pot generar problemes a curt termini. Nosotros los humanos. Esa pequeña mota de polvo dentro de un universo enorme. Hemos desarrollado herramientas que nos permiten conocer mejor... ...las obras de nuestro patrimonio artístico e histórico... ...obteniendo información inaccesible hace unos años... ...pero sin llegar a destruirlas. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.